Fogosang, leading in technology. Porque se adapta muy bien al terreno que tenemos aquí, que son praderas, praderas irregulares, con pendientes y también con el distribuidor ECQ nos garantiza un reparto homogéneo de purín, que no habrá atascos, es decir, no tendremos que bajar del tractor y nos garantiza un corte muy correcto de la materia orgánica. Una de las cosas que nos gusta del aplicador es el sistema de plegado, que queda muy bien detrás de la cuba y permite que vayas tranquilo por los caminos, sin salientes ni para tocar en árboles. El sistema antigoteo del plegado, que permite que no caiga purín en carretera y que no ensucies las carreteras ni los caminos al salir del campo. Elegimos Fogosang por su reparto uniforme del purín, por su sistema antigoteo Unesprit y el triturador ECQ ideal para el purín de vaca.